Bienvenidos al concurso de juegos de piscina más divertido de todo el año. A mi izquierda tenemos al equipo... ¡Ah! Los pijamas, con Gatuno, Buita y Gecko. Y a mi derecha tenemos a la Patrulla Canina. Con Marshall, Chase y Skye. ¡Un fuerte aplauso para los dos equipos! ¿Estáis preparados, chicos? ¿Sí? ¡Sí! ¿Y vosotros, Patrulla Canina, todo listo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues que empiezan los juegos! La primera prueba será la de pescar. Tendremos que pescar pececitos y más cosas. Venga, chicos, ya podéis tiraros al agua. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Yuhuu! ¡O ya vamos! Atentos, chicos, que por allá vienen los pececillos. ¡Mirad, una ranita! ¡Qué chula! ¡Por ahí viene otra! ¡Uh! ¡Hola, pececillos! ¡Ahí viene a toda velocidad otro pececillo! ¡Viva! ¡Pues venga, chicos, a ver quién coge más pececillos y ranitas! ¡Adelante! ¡Cojo la ranita! ¡Ya tengo una, chicos! ¡Ya tengo una! ¡Todo el equipo! ¡Aquí hay más pececillos! ¡Mirad, mirad! ¡Aquí hay más peces! Voy a coger este. ¡Vamos a ver, aquí! ¡No te escapes! ¡No te escapes, pececillo! ¡Te tengo, te tengo! ¡Corre, Gecko! ¡Llévalo a nuestro sitio! ¡Voy, voy, voy! ¡No te vayas, el pececillo! ¡A por más! ¡Por aquí había otro! ¡Estáis! ¡Estáis pececillos! ¡Veo uno, veo uno! ¡Veo uno, veo uno! ¡Y aquí tengo que bucear! ¡Te tengo, te tengo! ¡Ven aquí! ¡Te cogí! ¡Te cogí! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Una ranita! ¡Ven aquí, ranita! ¡Ven aquí! ¡Te tengo! ¡Vamos, no te escapes! ¡Ven aquí, sal, sal! ¡Oh, no! ¡Se me ha caído la red! ¡Ay, se va para el fondo de la piscina! ¡Tengo que bucear! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me he quedado atropado! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Alguien me ayuda! ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo salir de aquí! ¡Oh, oh! ¡Salí! ¡Una ranita al fondo de la piscina! ¡Allá voy! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Con los pececillos! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Dos pececillos y una ranita! ¡Bien! ¡Ven aquí, pececillo! ¡Te tengo! ¡No te escapes, eh! ¿Cómo te mueves? ¡Con las ranitas! ¡Veamos! ¡Dos ranitas y un pececillo! ¡Vaya! Creo que ya está. Ya hemos cogido los seis. Vosotros tenéis tres. Y nosotros tenemos tres. ¡Sí, chicos! ¡Hemos empatado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer el recuento! Tres por aquí. ¡Y tres por aquí! ¡Efectivamente, habéis empatado! ¡Y ahora prepararos para la siguiente prueba! ¡Oh, patatas con puré! Para la siguiente prueba necesito un voluntario de cada equipo. Yo, yo quiero ser voluntario. ¡Vale, Gatuno! ¡Bien! Yo, me ofrezco de voluntaria. ¡Muy bien! Bien, pues ya tenemos los dos voluntarios del equipo A, Gatuno. ¡Y el equipo B, Skye! ¡Vamos a puesto! En la colchoneta tenemos a Gatuno. Gatuno tendrá que resistir encima de la colchoneta. ¡Cogerse fuerte! Y en la barquita, los miembros del otro equipo, Chase, Marshall y Skye, tendrán que conseguir que Gatuno caiga de la colchoneta. Y para eso, harán servir el churrito. Chicos, tendréis que hacerlo en el menor tiempo posible. Vale. Chupao. ¿Preparado, Gatuno? ¡Preparadísimo! Pues venga, chicos, adelante. Vamos a por él. ¡Venga, que caiga Gatuno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, chicos! ¡No podréis conmigo! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Vaya, me habéis tirado! Muy bien, chicos, lo hemos hecho muy bien. ¡Pero que muy bien! ¡Vamos con el siguiente equipo! ¡Preparada, Skye! ¡Y preparadas los pijamas! ¡A ver si podéis con ella! Muy bien, chicos, a por Skye. Tenemos que hacerla caer en el mínimo tiempo posible. Pues no os lo voy a poner nada fácil. ¡Ahí, vaya tontazo! ¡Ay, vaya tontazo! ¡Y la de la dada, mamí! ¡Viva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Me habéis hecho caer! ¡Bien, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo habéis hecho realmente bien! Creo que los dos equipos lo habéis hecho igual de bien. ¡Qué difícil va a ser saber quién es el ganador! ¡Chicos, venid todos! ¡Que os tengo que explicar la última prueba! ¡Para la siguiente prueba tendréis que saltar muy, muy, muy alto! Acordaros que es la última prueba y que lo tenéis que hacer muy bien. ¡Sí! ¡Vale! ¿Veis la barca que hay en medio de la piscina? Pues no para de moverse. A ver, ¿quién de vosotros consigue meterse dentro? Tenéis que saltar desde aquí, ¿eh? ¡Uy, qué difícil! ¡No tan difícil! ¡Vamos a probarlo! ¡Voy, voy! ¡Oh! ¡Allá voy! ¡Bien! ¡Me toca! Ahora que está cerquita, ¿eh? ¡Bien! ¡De momento vamos a empates! Sí, pero... Nosotros quedamos dos y vosotros solo uno. Es verdad, solo quedo yo. ¡Venga, Chase! ¡Te toca! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy a dar un salto espectacular! ¡Oh! ¡Bien! ¡Y el último participante! ¡Marshall! ¡Oy! ¡Bien! ¡Eso ha valido, eh, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tanto que ha valido! ¡Adentro, Marshall! ¡Muy bien! ¡Pues vamos a hacer el recuento! Tenemos a Buita, a Marshall, a Gecko y a Skye! ¡Tenemos dos integrantes de cada equipo! ¡Habéis vuelto a empatar, chicos! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Nunca me había pasado! ¡Los dos equipos han empatado! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Todos a la barca! ¡Qué divertido ha sido! ¡Sí ha sido muy emocionante! ¡Y muy divertido, chicos! ¡Uh! ¡Yupi! ¡Y ahora, a dar vueltas con la barca! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Manitas! ¿Os han gustado los juegos en la piscina? Yo me lo he pasado muy bien viendo cómo participaban. Y es que los dos equipos son muy buenos. Darle manitas para arriba si os ha gustado. Y compartid el vídeo con vuestros amiguitos. ¡Ah! Y ahora es momento de suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Y hoy me gustaría saber qué prueba de las tres os ha gustado más. Dejádmelo aquí abajo en comentarios. Y ahora voy a enviar saluditos. Un besito muy fuerte para la prima de Analia, que tiene tres años. Otro besito para Jade. Y otro besito para Yasmín Rosas, hermana de Fátima. Y a todos, chicos. ¡Nos vemos en la próxima aventura! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!